Música 11 allanamientos en la zona 18 se realizaron esta mañana en busca de armas de fuego o celulares que utilicen miembros del barrio 18 u otras estructuras que se dediquen a delinquir en este lugar. Música Armas de fuego, explosivos o personas que tuvieran órdenes de captura era lo que buscaban las autoridades desde muy temprano en varios lugares de la zona 18. Esto, según la Policía Nacional Civil, es con el fin de evidenciar cualquier objeto que utilicen los integrantes de las estructuras criminales para cometer ilícitos, específicamente extorsiones y asesinatos. Música Las viviendas que fueron allanadas son rentadas por los supuestos delincuentes, lugares donde no permanecen fijamente, sino solo los usan para planificar crímenes y almacenar materiales, según los informes. Música